Muy bien, Alexander. Hablemos de la cumbre de los BRICS que se llevará a cabo en un par de semanas en Kazan, Rusia, y hay mucho debate sobre un sistema de pagos. Creo que este es el gran tema que los BRICS van a abordar en su evento. Parece que Rusia está tomando la iniciativa en la creación de un sistema de pagos. Por lo que entiendo, este va a ser un sistema de pagos a nivel de gobierno a gobierno. No estamos hablando de algo que vaya a interactuar con el consumidor o cliente real, pero estamos considerando quizás un sistema de moneda digital o una cesta de monedas. ¿Qué has escuchado sobre los sistemas de pago que los BRICS están desarrollando? Bueno, lo primero que hay que decir es que, por supuesto, los rusos están presidiendo los BRICS. Así que, quiero decir, van a ser el país anfitrión en Kazan, que es, por supuesto, una ciudad dentro de la Federación Rusa. Por lo tanto, están coordinando con todos los demás estados BRICS y son las personas que presentarán la propuesta, aunque sospecho que será una propuesta en la que también participarán e involucrarán los otros estados clave de los BRICS, que para este propósito serán India, China, Sudáfrica, obviamente Brasil, pero también Arabia Saudita e Irán. Y creo que ahora está absolutamente claro que la prioridad va a ser establecer este sistema de pagos, este sistema de pagos internacional. Y hemos tenido la indicación más fuerte de esto hasta este punto, porque hace un par de días, Rusia celebró una reunión de su Consejo de Seguridad. He discutido muchas veces que el Consejo de Seguridad ruso no solo se ocupa de cuestiones de defensa, seguridad y política exterior. Básicamente, es el principal órgano de toma de decisiones sobre todas las cuestiones en Rusia. De todos modos, celebraron una reunión, y sabemos por qué Putin nos ha dicho que el tema de discusión en esa reunión fue el establecimiento de este sistema de pagos internacional. Toda una reunión del Consejo de Seguridad se dedicó a esta discusión en particular. Y la lista de personas que asistieron a esa reunión reveló quién es la persona encargada de establecerlo. Y como era de esperar, resultó ser Elvira Naviulina, quien es obviamente la presidenta del Banco Central de Rusia. Ella no es miembro del Consejo de Seguridad, por lo que claramente fue invitada a asistir. Se le pidió que proporcionara un informe, que no se nos ha mostrado. No sabemos qué dijo, pero proporcionó un informe sobre el progreso que se está haciendo en la creación de este sistema de pago internacional. Ahora, juzgando por las palabras de Putin, y solo tenemos un extracto de sus palabras introductorias, básicamente presentó a Naviulina en la reunión y estableció el marco general de lo que sería la discusión. Todavía hay problemas por resolver, pero se ha logrado un progreso significativo, y parece que en Kazan se establecerá algún tipo de plan para la creación de un sistema de pagos. Probablemente tendremos los lineamientos generales, aunque probablemente aún falten algunos meses, tal vez un año, antes de que el sistema entre en funcionamiento. Y estoy de acuerdo contigo, por cierto. Creo que será un sistema basado principalmente en los bancos centrales de los BRICS. Supongamos, por ejemplo, que una empresa rusa quisiera vender petróleo a India. La empresa India que compró el petróleo pondría el dinero en un banco indio. El banco indio transferiría los fondos al Banco Central de India, el Banco de la Reserva de India. El Banco de la Reserva de India luego organizaría algún tipo de mecanismo de transferencia al Banco Central de Rusia, que luego transferiría los fondos al proveedor de petróleo ruso. Así que creo, al menos inicialmente, se haría a través de los bancos centrales. Y mi propia suposición es que esto se va a construir en torno a sistemas de pobres. Eventualmente, también llegará al nivel de los bancos. El plan inicial probablemente será de banco central a banco central, pero luego con el tiempo llegará a un nivel de banco a banco. ¿Cómo afecta esto al USD, al dólar estadounidense? ¿Qué dirá Occidente? ¿Qué dirá Estados Unidos sobre todo esto? A Occidente no le va a gustar esto en absoluto. Ahora, debido a esto, la forma en que se está revelando, creo que probablemente encontrarás que, para transacciones más pequeñas, para turistas que viajan o empresarios individuales que quieren transferir dinero de un lugar a otro, todavía usarán los sistemas occidentales, SWIFT y el USD. Así que no vamos a ver un colapso dramático del US. Pero este sistema de pago que los rusos y los estados BRICS van a trabajar para establecer, creo que con el tiempo va a afectar al USD. Y lo principal es que estamos hablando de transferencias de fondos a granel, grandes pagos. Así que transferencias de petróleo, transferencias de grano, transferencias de grandes existencias de herramientas de maquinaria y ese tipo de cosas. Y donde comienza el comercio, entonces comenzamos a ver, eventualmente, a medida que el sistema se asiente y se desarrolla, se desarrollará exactamente como dijiste. Comenzaremos a ver aparecer sistemas de mensajería reales. Un sistema de pago no es lo mismo que un sistema de mensajería. SWIFT es un sistema de mensajería. Creo que esa es una distinción importante hacer. No transfieres dinero por SWIFT. Lo que hacen los bancos es enviar mensajes entre ellos. Así que eventualmente veremos que los sistemas de mensajería comienzan a aparecer y otros sistemas también comienzan a aparecer. Luego, la arquitectura se desarrollará y evolucionará aún más. En algún momento dentro de los próximos años, y probablemente solo estamos hablando de un par de años, comenzarás a ver un efecto significativo en la posición del USD. Este es el primer paso, el más difícil y decisivo, si se quiere, en esa dirección. La Casa Blanca de Biden realmente lo estropeó con esto. En pranks, una vez se barizaron el efecto de esto, y que se enviaron a B, Stisbo, a directo de Ucrania. No, no creo que lo hayan hecho. Estaba leyendo, y creo que fue en Foreign Policy o Foreign Affairs o en algún lugar así, un largo artículo escrito por Tony Blinken, el secretario de Estado, en el que habla sobre los enormes desafíos que enfrenta Estados Unidos contra las potencias revisionistas, supuestamente China y Rusia, y cómo está defendiendo la libertad y la democracia y todo eso. Y no parecía estar consciente en absoluto de este gran cambio que está comenzando a suceder. No creo que lo registre. No creo que lo registre mucha gente en Estados Unidos. Creo que hay algunas personas que lo entenderán en la Junta de la Reserva Federal, probablemente en el tesoro de los Estados Unidos. Pero ya sabes, incluso sus hábitos se han desarrollado durante décadas. No creo que realmente crean que el dólar pueda ser desafiado alguna vez. Asumen que el sistema de Bretton Woods va a estar allí para siempre, porque ha estado allí desde que cualquiera de ellos puede recordar. Y creo que esa es una visión complaciente. Quiero decir, en la década de 1920, la gente en Londres pensaba lo mismo sobre la libra esterlina y su conexión con el oro. También asumieron que estarías allí para siempre. Había existido desde siempre. La libra esterlina basada en el oro había sido básicamente estable desde el siglo XVI. La suposición de que seguirías no así para siempre era muy difícil. Era muy duro. La gente estaba programada para pensar eso. Y cuando, por supuesto, todo se vino abajo, todos estaban desconcertados. Y les llevó décadas empezar a pensar más allá de eso. Y hasta cierto punto, como dije, incluso tan tarde como en la década de 1970, esta creencia persistente de que no puedes imaginar que las cosas realmente van a cambiar en Gran Bretaña todavía está presente. Y creo que lo mismo va a ser cierto en los Estados Unidos. Quiero decir, son conscientes de lo que está sucediendo en Kazán. Saben que esta reunión va a tener lugar. Probablemente tienen alguna idea del tipo de planes que se están discutiendo, pero no creo que los tomen muy en serio. Lo cual creo es un gran error. Sí, un gran error. Muy bien, terminaremos el video allí en TheDurLocals.com. Estamos en Rumble, Odyssey, BitChu, Telegram, Rumble y Twitter X. Ve a la tienda de Durán y compra algo de merchandising, como lo que llevamos en este video. El enlace a la tienda está en la caja de descripción abajo. Cuídate. Cuídate. Si valoras estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.